hola queridos amigos bienvenidos una vez más a este día de un sin que el día de hoy estaremos haciendo un unboxing de varias cosas pero tal vez me van con ropas diferentes porque voy a grabar videitos de cada unboxing que me vaya llegando así que bueno vamos a empezar y ya saben como siempre como siempre no puede faltar nuestra querida y bellísima amiga kira que está por aquí saluda ahí está la que era pero bueno vamos a eso por eso tenemos aquí nuestro primer paquete ahora sí que tengo a las amigas ligeras a un lado bueno que será que será que será vemos que trae unos discos vemos que trae como que algo para atorarlo y dos bolitas es un tapete para que rasque kira este tapetito este tapetito aquí lo pueden estar viendo y según es un sofá rascador de 40 por 60 se ocupa toda la pantalla ahí lo pueden ver es que es de es como de bambú bueno así de bambú y tiene un poco de tela a ver ven kira bueno no viene pero bueno este es el primer unboxing que tenemos para el día de hoy que tal me veo que me veo más feo no sin barba ya sé dejan su comentario aquí abajo de qué piensan el súper único yosico no sin barba este ya saben aquí nunca puede faltar nuestra pequeña kira en los días de unboxing porque de hecho este este unboxing es más que para ella que para mí verdad pero bueno tenemos son dos dos este collares de identificación bueno colgantinas y bueno atrás viene con la dirección y con su nombre bien engrabado los dos vienen igual grabados están bastante grandes están están bien están bien ya que se le había es que se le había perdido el suyo de hecho nada más que aquí lo tengo nada más había quedado el ganchito había quedado el ganchito de hecho creo que es el mismo gancho es el mismo gancho es el mismo gancho pero se había se había perdido así que ahora tengo que averiguar cómo hacerlo más resistente para que le dure aunque bueno también por eso compré dos no porque se había perdido entonces pues pero ahora resulta que también se le perdió su collar pero bueno también ya había pedido y otros collarcitos así que bueno ese fue el primer unboxing es su identificación de kira aquí está aquí está aquí ya saben aquí está aquí hay presente siempre luego vamos con esta otra y la dejan ahí tenemos unos tres están bastante grandes pensé que eran más chicos con su con su su marihuana de gatito jejeje son tres ya saben estos son como para ponérselas en las en las esquinas que para que pase y frote vamos a abrir uno a ver que que tiene no bueno vamos a ver como vemos trae su catnip trae su catnip trae estos para que se peguen son son cuatro bueno son son dos de hecho bueno son dos pero se como que se dividen este este de abajo se puede dividir también trae unos trae unos tornillitos no sé para qué y aquí viene este se separa yo creo porque sí creo que sí a ver vamos a ver exacto se separa y pues como en estas en estas partes se le pondría el catnip aquí o no se sale pues quién sabe bueno se pondría ahí supongo que el catnip o igual se le puede poner aquí o este se pone y se atornilla no lo sé chicos no está ok se pone no está fácil se pone a ver quiera ver ay si viene ay miren si vino si vino la bebé entonces este es para que se pase y se frote le rascamos la panza le rascamos la panza a ver qué es esto el siguiente y pues hablando de desestreses también tenemos tres tres bolitas de catnip a ver quiero ven ven toma si le gustó igual trae trae su sticker para que se pegue y es de 3M así que es bueno igual se le pueden poner en varias partes de su casa para que se tenga se entretenga su gato o se lo ponen en solo uno y se le acaba y se le van cambiando compré compré tres también de estos aquí viene aquí viene porque ya sabe vamos a guardarlos vamos a ver qué más tenemos oh tenemos un juguete para Kira tenemos el juguete típico para los gatitos ¿no? que es el es el pescado este que que debe de bailar bueno este es un un salmón ok jejeje 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 tiene con su cargador y bueno de mini micro usb micro micro o mini además este que no es usbc sino es el otro el anterior al usbc ¿no? perdón ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? ah sí tenemos nuestro por fin llegó nuestro rodillo antipelito de gato ¿no? nuestro rodillo para para quitar para quitarnos todo esto todo todo lo que tiene que ver con pero vamos a probar la pelusa pues no sé tendría que ver el instructivo como funciona esto le quita lo mugroso a mi suba pero vamos a ver si pues si si funciona o sea si si estoy viendo le quita los pelos si de hecho ahí están los no sé si alcanzan a ver ahí uno que otro pelito y pues bueno chicos gracias 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 nos vemos en otro video más adelante tí tí Gracias.